Los 34 puntos de diferencia y los 108 anotados suponen dos nuevos récords para un CAI que no para de romper barreras. La próxima la afronta este jueves con su estreno en el playoff a las 20.30 en Valencia. El segundo partido será el domingo en el Príncipe Felipe, en horario aún por confirmar. Y si hubiera tercero sería el martes también a las 8 y media de la tarde. Todos los choques podrán seguirlos en directo, aquí en Aragón TV. Este nuevo CAI Zaragoza quiere seguir haciendo historia. El reto del playoff ya está aquí y al técnico caísta no le asusta. Somos un equipo ahora para disputar el playoff a cualquiera de los equipos que haya. Ahora toca que ese convencimiento se extienda al entorno. Yo lo primero que creo que tenemos que creer es que podemos ganar el playoff. Una creencia que el técnico considera que ya tiene la plantilla, aunque no la exteriorice. Este equipo habla mucho en la pista, entonces concienciado, yo creo que está absolutamente concienciado y preparado para jugar este playoff, eso seguro. Y lo hará siendo fiel al estilo que le ha traído hasta aquí. El equipo es muy solidario para esto y juega esos balones interiores y vuelven a repetir y vuelven a llegar los balones a Joseph, a Blado, a toda esta gente. Y luego son capaces también de sacarlo para los tiradores. Este esfuerzo colectivo es lo que nos hace grandes y es lo que hay que seguir manteniendo. La mejor muestra de esto se vio ayer en esta jugada. El equipo da 10 pases consecutivos sin que el balón toque el suelo hasta acabar en una espectacular acción. Un resumen de una forma de entender el baloncesto. El equipo da 10 pases consecutivos sin que el balón toque el suelo. El equipo de la 10 pases consecutivos sin que el balón toque el suelo. El equipo de la 10 pases consecutivos sin que el balón toque el suelo. Gracias por ver el video.